¿Qué tal corazones? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer una canasta de dulces para que ustedes puedan regalar en este día de San Valentín. Así que, ¡acompáñenme! Los materiales que vamos a utilizar es una canasta de madera, listón trenzado dorado con rojo, un pedazo de yute blanco, cuatro ositos de fomi, un corazón blanco que diga la frase para ti, un corazón rojo que diga feliz día del amor y la amistad, siete corazones rojos, dos brochetas, papel de seda en color rojo y blanco, los dulces que vamos a poner dentro de la canasta y silicón frío o caliente. Comenzamos pegando el yute blanco alrededor de la canasta. La medida del yute es dependiendo de la canasta que vamos a utilizar. Vamos a tomar la medida de la canasta que tenemos y de esa medida va a ser el yute. Ahora le vamos a pegar el listón dorado en la parte de arriba. Ahora vamos a pegar en la parte de enfrente un corazón y dos ositos. En los lados vamos a pegar un corazón. En esta parte vamos a poner dos corazones de esta forma. Vamos a agarrar una brocheta y le vamos a pegar el corazón rojo que dice feliz día del amor y la amistad. Y acá abajo le vamos a poner un osito. Debajo del osito le vamos a pegar este otro corazón. En la segunda brocheta vamos a pegar el corazón blanco, un osito y el otro corazón. Ya teniendo nuestras dos brochetas listas, ahora lo vamos a pegar uno en cada lado. De esta forma lo vamos a poner. Ponemos ahora un pedazo de papel de seda blanco y rojo. Ya ha acomodado bien el papel de seda, ahora agregamos los dulces. Y ya tenemos los dulces. Y ya tenemos otro corazón. Entonces vamos a pegar el papel de seda blanco. Ahora vamos a pegar el papel de seda, el papel de seda. Y ya está. Y ya está. Seguimos en las dos. En la otra vez. Vamos a pegar el papel de seda. Vamos a pegar el papel de seda. Y así tenemos listo esta canasta de chocolates, de dulces, para que ustedes puedan regalar este 14 de febrero. Por el video de hoy, corazones, es todo. Si les gustó, denle una manita arriba, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo video.